...vehículos Mazda, porque fue presentada en Quito y se trata de automóviles de alta tecnología y amigables también con el medio ambiente, que es importante. Maveza, en este marco, ratificó su compromiso de seguir sirviendo con calidad al Ecuador. Sandra Vélez elaboró un informe, veamos. En el Salón Amazonas del Hotel Marrios, la Corporación Maresa realizó el lanzamiento de la nueva generación Mazda, grandes novedades en cuanto a nuevos modelos que llegan al país, junto con sus innovadores diseños y tecnologías japonesas. Mazda hace una presentación de la nueva generación de Mazda que vamos a comercializar en el mercado ecuatoriano gracias al esfuerzo de Corporación Maresa, de siempre poder proveer vehículos de altísima calidad, eficiencia, innovación, tecnología de primer mundo para nuestro mercado ecuatoriano que bien se lo merece. Características hasta hace poco impensables, que hoy se hacen posible, gracias a la alta tecnología con la que cuenta la marca. Skyactiv es una tecnología desarrollada por Mazda durante varios años, fue una tecnología que lo que Mazda realizó fue una reingeniería desde cero, se reinventaron nuevamente y lo que logran son vehículos más livianos, más resistentes, con los más altos estándares de calidad, pero a su vez más eficientes, más potentes y todo ello que tiene una contraposición supuestamente con ser más, no tan amigables con el medio ambiente, Mazda lo logra al buscar una eficiencia altísima en bajos niveles de emisiones y ser, esto es, amigable con el medio ambiente. Mazda tiene una trayectoria prácticamente de 100 años, lo que hace es generar una constante evolución, se exigen a sí mismo para desarrollar productos de altísima calidad, diseños únicos e inspirados en la naturaleza, lo que le hace y le permite tener un matiz absolutamente particular como marca y complementariamente ellos se inspiran en buscar esa satisfacción del cliente y proveerles a los clientes una experiencia única de manejo en el cual el vehículo y el conductor prácticamente se vuelven uno solo. La ocasión sirvió además para ratificar la solidez con la que la Corporación Mareza ha venido respaldando a Mazda desde hace más de 45 años.